¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues yo aquí pasando penas, pasando un poco más jodido que todas las cosas porque aquí toca correr por arena con las nuevas Merrer, aquí un poco apedazado porque resulta que, a ver, queda ya menos de un mes para Maradón de Sables, entonces toca acostumbrarse a correr con mucho calor, a correr con las zapatillas que voy a utilizar esta vez con un poco de drop, con más suela, que las baraxes son muy bien. Los dos que utilizo normalmente, a correr por arena de esta y a correr con mucho calor. Resulta que al hacer el cambio de zapatillas y empezar a correr toda la semana pasada con unas zapatillas distintas que tienen una técnica, ojo que aquí hay colga joven, con una técnica un poquito distinta, pues se me resentió un poquito la rodilla. Hice muchos kilómetros muy seguidos, cosa que no hay que hacer y yo hice, y entonces bueno, aquí estoy recuperando un poquito. Bueno, estos días he hecho más bici, esta mañana ha tocado salidita, ya habréis visto la foto en instagram.com barra valentisanjuan con arroba xaome goma y ahora a correr un poco. Y me voy para casa que me toca hacer barbacoa con arroba borja estrada y arroba merseyellow y grabar el vídeo del día que es esto que veréis o que estáis viendo ahora, que es qué material utilizo normalmente para grabar los vídeos del canal principal y también del secundario. No sé de qué se ríe, no se han encontrado nunca ningún dragón que les abra la puerta para hacer una barbacoa. Me has asustado, digo, joder, pero qué, tío, hemos puesto un manique aquí en la entrada, eh, a ver, date la vuelta, eh, pero si tiene comida. Pues después de tanta intro ya estamos listos para hacer el vídeo del... ¿Qué te ha traído selfie? Ah, mira, mira, ya verás, ábrelo tú mismo. Total, que tenía pendiente un poco cuál era la evolución de las cosas que había utilizado desde que empecé, hace más o menos un año, a grabar vídeos en las pruebas, Iron Man Star, no sé qué, pero también en el blog diario. Eh, yo al principio era muy talibán, entonces, solo utilizaba dos cosas, iPhone y GoPro. Entonces, la evolución de esto fue, primero, la GoPro, esta pobre, como ha estado en la roda honesta blanca, batería extra, esto muy importante, no para los blogs diarios, pero si para cuando te pones a hacer un Iron Man o un Ultraman, esto te da el doble de carga de batería, la cargas aparte y te da el doble de carga. Y también utilizaba, no para los blogs diarios, pero sí cuando tenía que hacer un encuadre de un plano general o así, y sobre todo no tenía la medida tomada la GoPro, que te hace el ojo de pez y... Entonces, de cerca está muy bien, pero de lejos, de repente, las cosas te aparecen como muy de... pues muy lejanas y tal. Pues esta especie de pantallita, ¿no? Y ya te enseña a ver el encuadre. Palo, esto es extensible, es de... espera, que no pongo esto aquí, esto aquí. Haces uno y haces dos, y arrasca el pobre... ¡Uy, está muy... está guarro esto! Bueno, entonces, esto es... ¡Uy! ¡El Borja estrado ahí! ¡Eh! ¡El Borja tiene las cervezas ahí guardadas ahí de fondo! Y otra ahí... Entonces esto, como veis, ostras, te da para dar una perspectiva chula y guapa. Bueno, aparte de esto, este es el tema GoPro. De todo lo que he hecho hasta ahora, ¿qué es lo más recomendable en el vídeo? ¿Qué hace? Ha querido pasar desapercibido. ¡Es lo bueno que he querido en el vídeo! La veo agachada, pasando... ¡Vaya familia de frikis! Bueno, están preparados... Han venido aquí a entrenar con unas cervecitas y una barbacoa. Bueno, entonces, al final todo esto, todo lo de la GoPro, para lo que sirve más es para todas las cosas que tienes que grabarte tú. Y sobre todo, cuando te mueves. Correr, bici, nadar y sobre todo cosas debajo del agua. Porque si no, muy complicado. ¿Por qué he sustituido más o menos un poco ahora a la GoPro cuando hago vlogs diarios? Y los hago quieto y desde la terraza. Habréis visto que a veces, de repente... ¡Hostia! Hace un tipo de vídeo que el plano es muy parecido a la GoPro, hace un poco menos de ojo de pez, la luz es un poco mejor y sobre todo el fondo está desenfocado. Y parece que Valentín está como despegado del fondo. Bueno, pues lo hago con esto. No me acuerdo del modelo. Sí, Nex 3N. Sony, en principio, este es el objetivo con el que venía, el 1650. Esto es un objetivo fijo, puede hacer zoom, pero es zoom digital y sobre todo te da para enfocar y desenfocar. Y esto hace que de repente, si estoy aquí, pueda enfocarme yo y dejar el fondo desenfocado o al revés. Igual tendría que enfocar más el fondo y menos a mí y saldría mejor una cosa. Pero básicamente esto. Lo guapo es que aquí tienes, a ver, aquí tienes la pantallita, con lo cual la que haces así, claro, te pones aquí y... Bueno, ahora no hay tarjeta de memoria. Y aquí te ves en la pantalla, cosa que en la GoPro no ves y esto te permite saber qué estás enfocando. Y aquí tienes el... Bueno, ves aquí, foco tal. A veces hacer foco rascado también mola lo suyo, etc. Y además venía con este, con este que... ¿Veis qué? Esto lo utilizo sobre todo para algunas carreras, cuando tengo que hacer algún plano desde lejos y pues eso, enfocar, desenfocar, que se vea desde muy lejos pero muy guapo, pues entonces utilizo esto. Entonces va Hitcase, ¿qué hace? Ya os lo conté en su momento. Una especie de aparato que a muy buen precio te convierte tu iPhone en una GoPro, porque por un lado te permite meterlo dentro del agua, el ojo de pez y si te cae no se te rompe, etc. En el camino de San Juan se me murió el iPhone, entonces probé el Sony Xperia Z1. Ventajas que tiene esto. Número uno, hostia, impermeable. Entonces, no impermeable de las agujas estas, es impermeable que si te cae en el váter, cosa que te pasa con el móvil o llueve o sales y sudas mientras corres o lo que sea, bueno, pues esto no pasa nada porque tiene todo esto de aquí. Esperadme si lo veis bien. A ver, esto de aquí. Yepa, que todo está como cerrado, ¿no? Y aquí condensado y entonces tal. Y visteis que en Costa Rica cuando me quedé sin las cámaras, pues tiré bastante de esto. Y otra de las cosas que he utilizado, que ahora no utilizo, porque además como soy muy nervioso a la hora de grabar y todo esto, pues la cosa se quedaba jodida, es el Pivot Head. ¿Qué es el Pivot Head? Es una gafa que hace un plano subjetivo en HD de lo que estás viendo. Además, como la cámara está aquí y no es muy evidente, de repente este te puede servir para grabar algo en oculto, por así decirlo, y que nadie se entere. A ver, he puesto aquí las gafas que utilizo normalmente. Simplemente, mira, no son muy... son las gafas de bici, pues no son mucho más grandes. Así que, bueno, esto te sirve para subir a la bici, para correr o lo que sea. Espera que no me duermo. Aquí abajo dejo un link con todas estas cosas y artilugios para que los veáis, veáis cuál os interesa más y cuál de ellos os iría mejor para grabar. Para mí, hombre, si podéis utilizarlos todos, mejor porque cada uno es más versátil para hablarme de las cosas. Pero ahora mismo yo me quedaría con esta cámara, con este teléfono y eso sí con la GoPro porque hay algunas cosas que sigan... ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!